Música Saber lo que hizo No eran palabras sinceras No es que me hablaba al oído Música No lo era de afuera Nunca más no le hubiera creído Ay, ay, ay corazón Por favor deja de sufrir Ay, ay, ay corazón Tú no tienes la culpa Ella es la que un día se tiene que arrepentir Porque siempre te suele confundir Con la piedad que no sabes sentir Porque siempre te llevo sin piedad Música 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 Era tan solo mentira Música Subía como verdades Música Palabras vacías La trampa de todos tus males Ay, ay, ay corazón Por favor deja de sufrir Ay, ay, ay corazón Tú no tienes la culpa Música Deja esta que un día se tiene que arrepentir Música Porque siempre te suele confundir Una piedra Una piedra que no sabes sentir Porque siempre te quiere sin piedad Música Mi corazón tiene tanto para dar Que no vale la pena ni llorar Porque nunca te supo valorar plugin Música Música